Hola que tal amigos, bienvenidos, estamos en otro vídeo más, en esta ocasión tenemos un Fujitsu Sprimo, que sería el segundo PC que vamos a limpiar, vamos a desarmarlo, vamos a armarlo de nuevo, vamos a ver que tal se desenvuelve con Left 4 Dead y que se puede llegar a hacer con este ordenador. Bueno, pertenece al grupo de 5 ordenadores que compré hace tiempo y que valió unos 50€ todos los ordenadores, realmente fueron 8,33€ el ordenador individual, 8,33€ es lo que vale este, y diréis, joder tío, no sabes dividir porque 50 entre 5 no son 8,33€, sé que son 10€, pero a ver, uno de los ordenadores fueron 25€ y los restantes, los 4, uno de ellos fue regalado, así que nos quedamos con 3 ordenadores que valieron 25€. Y 25€ entre 3, obviamente serían 8,33€ si no me equivoco, que a lo mejor las matemáticas las tengo un poco oxidadas, soy más de números, pero llevo tiempo sin hacer cálculos, así que puede que me equivoque, pero creo que es así. Y a ver, este ordenador os va a sorprender mucho, a mí me encantó, o sea, lo que viene a ser la capacidad de mejora que tiene es brutalísima, no os hacéis una idea. Este ordenador es del año 2010, si no recuerdo mal, o si no me equivoco, pertenece a un colegio, o a una oficina, o bueno, realmente viene dedicado a trabajos de ofimática, que no tiene gráfica integrada, o sea, no tiene gráfica dedicada, perdón, integrada si tiene, obviamente, y tenemos pues una memoria RAM de 4GB, dos slots de 2GB cada uno, DDR3 a 1066 y un Core 2 Duo E7500, que obviamente estamos tirando de la gráfica integrada. El ordenador no estaba muy sucio, habéis visto alguna mota de polvo, pero vamos, lo vamos a limpiar, vamos a dejarlo como nuevo. La expansión que tiene está fantástica, sublime, o sea, aunque veáis que es un 775, pero es de los últimos 775, es decir, tenemos DDR3, pero diréis, hombre, podemos llegar a poner 8GB, ¿no? o 6GB de RAM, que eso está fantástico a día de hoy, pero no, no, no son 8GB, son 16GB, en total, de hecho, tengo aquí la chuleta, que tengo el manual del propio ordenador, que me lo he descargado de internet, porque se puede descargar todavía, no sé, es curioso, dato a tener en cuenta, el nombre real de este ordenador es Fujitsu Esprimo P5731, que sería un restyling del P5730, que tenía DDR2, este antiguo modelo, pues este en concreto tiene DDR3. Supuestamente las especificaciones que tiene este ordenador son las siguientes, no puede con todos los procesadores, hay que escoger uno en particular, o varios en particular, que sí que entran dentro de sus posibilidades. Tenemos 4 Core 2 Quad, que entre ellos está el Q8300, el Q9505, el Q9550 y el Q9650, que no está nada mal, hay que tener en cuenta, un Core 2 Quad, 4 núcleos, 4 hilos, y que obviamente, pues a ver, a lo mejor tenemos que hacerle una mejora en los MOSFET, o en los VRM, que a lo mejor se puedan calentar un poco más debido a la demanda de potencia que puede tener este procesador. Luego, como DDR3, como ya he dicho, creo, si no me equivoco, 16 GB de RAM en total, o sea, es decir, podemos ponerle 4 módulos de 4 GB cada uno, DDR3 a 1066, que no está absolutamente nada mal, porque la cantidad de memoria es brutalísima, no me lo esperaba para nada, y de hecho es un conjunto que me ha sorprendido. Si es verdad esto, porque lo voy a probar, si es verdad esto, os lo haré saber en un vídeo posterior, porque este será seguramente el candidato que voy a coger para mejorarlo a tope. Luego, como gráfica, se le puede poner la que pueda, obviamente, la fuente de alimentación. En este caso tenemos una fuente de alimentación bastante básica de 300 vatios, y no nos permite ponerle algo impresionante, así que, como mucho, una gráfica normalita, una 9500 GT o lo que sea, pero poco más, no le pongáis más porque explota. Así que, vamos a cambiarle en un futuro seguramente la fuente de alimentación, al menos para ese vídeo. O sea, vamos a ponerle a lo mejor una más tochilla, y bueno, vamos a ponerle alguna gráfica más potente. A ver si puedo conseguir una 1050 o algo así, que creo que con esa gráfica podremos hacer cosas. Y bueno, a lo mejor, con alguna que tenga por aquí, una 1650 o algo así, a lo mejor se la pongo, aunque haga cuello de botella, pero así sabremos hasta qué punto puede llegar. Y nada más, es decir, tenemos un chipset Q43, perdón, y el resto del ordenador, pues, lo que estáis viendo, básicamente. Podemos ponerle un ventilador frontal de 20 centímetros, que es una barbaridad, o sea, un cacho ventilador enorme, que si lo pongo, que no sé si lo compraré porque no es muy caro tampoco, posiblemente lo invierta, y bueno, con el dinero que me saque de los otros ordenadores que vaya vendiendo, pues quizá mejoremos este al más puro estilo zona hardware, ¿no? Al más puro estilo superior, o tuve el viejo unero, o el nombre que queráis, o SFDXO, ¿vale? Le ponemos aquí a la más alta exponente, ¿no? Y bueno, la verdad que me ha sorprendido mucho. Yo no me esperaba que este PC tuviera este margen de mejora. Yo me imaginaba por lo típico, pues eso, 4 GB, 6 GB, 8 GB como mucho, de memoria RAM, mejor un Core 2 Duo, de estos, pues normalito, porque no tiene disipación en las VRM ni nada, así que nada, básicamente, pues eso, un ordenador para disfrutar de lo cotidiano, algún juego liviano, un juego de su época, del año 2009-2010, así que no sea muy demandante, y ya está, no le busquéis más. Y no, la verdad que ha sido una sorpresa, la verdad, me ha gustado mucho este PC, ha sido un PC muy chulo. Luego también, al desarmarlo y tal, he visto que estaba muy bien. Creo que esta marca, no sé si comparte componentes con HP o alguna marca de estas, porque los componentes sean muy parecidos a los de HP. Cuando desmonté otros ordenadores de la marca, de la HP, pues eran muy parecidos a los de Fujitsu, así que imagino que a lo mejor sería alguna submarca, o a lo mejor la misma empresa hacía los mismos componentes para las dos marcas, y bueno, ponían en el nombre de cada una independientemente, pero vamos, que realmente se parecen muchísimo, o sea, yo he visto que tienen más o menos la misma configuración, de hecho tienen también 300W y todo, o sea, es muy similar, son como gemelos, básicamente. Y bueno, en esta ocasión tenemos todo SATA, o sea, no tenemos en ningún momento IDE, muy sorprendente también, porque bueno, normalmente te sueles encontrar con disqueteras IDE, o con discos duros IDE, pero no, era todo SATA. Creo que el disco duro era de 160 GB, también le hemos abierto lo que es la disquetera, le hemos limpiado con alcohol isopropílico la lente, hemos cambiado el pack térmico que tiene en la zona de abajo de la disquetera, y bueno, aquí tenéis el ventilador frontal, que vuelvo a repetir, que se le puede llegar a poner uno de 200, o sea, de 200 milímetros, que tenemos que quitarle la plaquita esta, y hay que jugar un poco con el entorno y el espacio, es decir, vamos a tener que hacer aquí unas modificaciones, pero yo creo que entra, yo creo que podemos llegar a tener ahí una ventilación bastante tocha. Y en la parte trasera, no sé si tiene hueco para dos ventiladores de 80 milímetros, si lo tiene, pues también igual, le ponemos dos ventiladores de 80 y a correr. De hecho, tiene, si no me equivoco, este conjunto tenía tres conectores de cuatro pines de ventiladores, o sea que cuidado porque se le puede llegar a poner cositas bastante chulas. Y eso, aquí veis que luego lo que es los agujeros no tienen los típicos de la plataforma 775, tenemos que poner sí o sí el disipador que lleva de serie. Aquí veis que ya le hemos quitado el disipador del puente o del chipset, y nada, pues ya está todo saneado, básicamente, solo quedaría ponerle la pasta térmica Arctic MX4, en este caso podéis poner la que queráis en vuestro criterio, pero en lo personal yo pongo siempre Arctic MX4 porque calidad-precio es lo que considero que es mejor. Tenemos, creo que son, no sé si son 7 euros creo, la jeringa, y tiene un buen rendimiento, dura bastante y, bueno, es lo personal en lo que uso yo. Aquí tenemos ya el conjunto, lo hemos limpiado a tope, hasta el rincón más rinconero que hay, y sé que lo he dicho mal, pero ya sabéis, soy así de mal hablado. También le he puesto el panel frontal, que me he cargado una pestaña de plástico, muy a mi pesar, porque no me gusta cargarme nada, pero es que hay veces que las cosas se complican. O sea, hay ensamblajes de estos o marcas que ponen las cosas un poquito extraño y hasta que intuyes cómo se quita y tal, pues eso, haces un poquito de fuerza, un poquito más de la cuenta y te lo cargas muy a lo loco. Así que eso, me cargué la pestaña que hay, creo que arriba, a la izquierda del panel frontal. Así se ha quedado. De todas maneras, lo vamos a mejorar, por lo tanto, posiblemente le haga algún apaño, o me lo quede yo, el ordenador al final, y bueno, hagamos algún contenido en un futuro con él, a lo mejor hagamos algún directo, jugamos aquí algunos de vosotros conmigo, juguemos al Left 4 Dead o algún juego de estos liviano, cuando lo mejore a tope, y bueno, pues eso, ahí hacemos un directo en plan Twitch y ya está. Y nada, pues así ha quedado, ha quedado muy guapo, muy bonito. O sea, este ordenador no tenía gráfica, obviamente, por lo tanto, he puesto una gráfica 9600GT, que obviamente, con la fuente que tiene, pues es lo que puedo ponerle. O sea, no puedo ponerle más, porque si a lo mejor le pongo una GTX 1650, explota. O sea, a lo mejor nos quedamos muy cortos. Así que, esto es lo que hay. Tenemos un buen rendimiento, tenemos buenas temperaturas, de hecho lo estáis viendo, unos 45 grados por debajo, o sea, unos 39, 40, 44, dependiendo del núcleo. Y podemos jugar, pues, a juegos como Left 4 Dead. La verdad que va estupendamente. No probé CSGO, porque CSGO no lo tenía instalado en ese momento. Estamos con un SSD, ¿vale? No he puesto el disco duro porque es que es eterno. O sea, iniciar Windows con un disco duro a día de hoy es una locura. O sea, te lo comparas con un SSD y se te hace eterno. Así que directamente he puesto un SSD. Y ya me he curado en salud en vez de estar aquí poniendo Windows 10 y poniendo juegos y demás. Ya tengo un SSD preparado para ello y es lo que he puesto. Pues eso, estáis viendo que funciona perfectamente. Puede con CSGO. Ojo a lo que os estoy diciendo porque también puede con ese juego. Con esta gráfica puede llevar el juego a unos 25-30 FPS. Que no está nada mal porque, de hecho, no lo noté mal. Estuve jugando con un Aldon. O sea, con este procesador como tal no estuve jugando. Pero estuve jugando con un Aldon 4.450B. Que es doble núcleo también y es menos potente que este. Y va a 25 a 30-35 FPS de media el CSGO. Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que si le cambiamos la gráfica, le pones una mejor. Posiblemente podamos llegar a jugar CSGO a unos 40 FPS. Ojo, ¿eh? Así que creo que es un conjunto que se puede llegar a hacer cositas con él tal cual está ahora mismo. O sea, simplemente poniendo una gráfica quizá un poquito más potente. Una GTX 260 o algo así. Quizá podamos hacer cositas. Y por último, vamos a intentar mejorar al tope. Pero sí, vais a tener que tener paciencia. Porque voy a vender algunas cosas. Algunos ordenadores. De estos que a lo mejor he ido comprando. Porque compré dos iguales. Y bueno, pues venderemos algunas cosas. Allí podemos sacar el mayor precio posible. Porque de hecho de esto se trata. O sea, también ganar algo de dinerillo. Y bueno, invertirlo en este tipo de cosas. Vamos a intentar mejorarlo al máximo posible con cosas que tengo por casa. Y también le compraremos alguna cosa que sea baratilla. O sea, no vamos aquí a gastarnos 50 pavos ni nada. O sea, a lo mejor un ventilador de 200 milímetros. Y poco más. Porque un Core 2 Quad y tal. Si veo alguno por segunda mano de estos que puede llevar que valga poquito. Lo compro. Si no, pues hombre. Contaremos con un Core 2 Duo o algo así. Pero intentaremos ponerlo lo máximo posible. Con 16 GB de RAM, DDR3. Y si tenemos el Core 2 Quad. Pues intentaremos ponerle una GTX 1650. Que es la que tengo aquí. Para este tipo de pruebas. Y luego aparte, pues obviamente una fuente de alimentación. Porque con 300 vatios está la cosa muy justita. Así que intentaremos también pillar alguna fuente un poquito más potente. Y eso. A ver si podemos llegar a algo de 80 plus bronce. A ver si podemos. ¿Vale? Porque es la idea. Y nada más que decir. Vamos a intentarlo por todos los medios. Si me quedo en el camino, pues lo siento mucho. Pero vamos. Lo intentaremos. Que es la idea principal. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os haya divertido. Si tenéis alguna duda, me lo comentáis obviamente. Y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Y a cuidarse. Adiós.